Hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal Hoy tengo un video que espero les guste Va a ser algo totalmente diferente de lo que he hecho hasta ahora Pero quería traerles un haul de pelucas Porque quiero mostrarles los pelos Las bonitas, las feas, las que más me gustan, las que más odio Quiero presentarles, introducirles todos mis cabellos Solo quiero aclararles de que algunos de ellos no están en condiciones ni siquiera de salir en cámara Pero bueno, eso es literalmente lo que vamos a estar haciendo en este video Va a ser sacarla de la cabeza, enganchármela en la mía Y es lo que van a estar viendo Pero no es lo que les recomiendo que hagan Siempre que se pongan una peluca Asegúrense de que esté bien posicionada, bien pegada Esté bien difuminada entre la piel y el pelo postizo También peinarla, que esté bonita, que esté en punta Nos vamos entonces con el tema de presentación Y comenzamos con este haul de pelucas Esta que están viendo ahora en cámara Es a la que yo le llamo Cristina Aguilera Como pueden ver no tiene nada de especial Es una sencilla peluca lasia, rubia, platino Es larga, me encanta, es de mis favoritas Esta la he estado utilizando muchísimo este año Ella no está ahora como que preparada para darles la ilusión Que les quería indicar Pero esta es la que yo utilizo cuando voy a personificar a Cristina Aguilera Sobre todo en sus presentaciones de este último año Entonces como pueden ver Está un poquito necesitada de cariño Pero no podía dejar de mostrárselas en este haul Porque es de mis favoritas Nunca me la quito, siempre la traigo Que bella Esta que ven ahora en cámara Es a la que yo le llamo mi Beyoncé No está preparada Tampoco Es de hecho nueva de paquete La acabo de comprar Como pueden ver Es bien perra Es muy la cosa Beyoncé En el Formation Tour Es súper larga Es de hecho la peluca más larga que tengo Quisiera, no sé si les podré mostrar Pero miren O sea, literalmente me pasan las nalgas Miren Me pasa Me pasa Es hermosa Me encanta Cue, 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 cue Ay, esta me encanta Todavía no me la he estrenado Me la voy a poner en un show muy próximo que tengo ahora en este mes Y es el día que me la voy a estrenar Esta es mi Beyoncé Ay, ya que le ensucio Esta que ven acá ahora Se llama Amazonia Esta es la de la mujer guerrera La de la mujer fuerte La de la mujer perra Esta también la tengo que preparar un poquito Porque como pueden ver Se me está viendo aquí mis pelos y tal Pero cuando ya queda bien puesta Pues se ve de verdad espectacular Ya yo la he usado anteriormente Como un par de veces Pero para que más o menos vean como es Miren También es bien larga Es lacia Es bien perra Esta me acuerdo así La cosa Ay, no sé Como que Alejandra Guzmán En la última gira Si fuera rubia En fin Esta también es de mis favoritas Esta señorita que ven acá Es la que yo le llamo Victoria A Victoria Yo no me la pongo tanto La dejo más para concursos Para cuando tengo que hacer un show De una canción latina Así como que de una mujer De los años 60 O 70 O 80 En fin Una cosa así Antigua Como pueden ver Es un peinado Bien a lo antiguo La cosa muy updo Muy espectacular Así Para concursar Y ver si es regia Dios mío Soy tan pasiva Pero bueno Esta es Victoria Esta que ven acá Con estos finger waves Esta es a la que yo llamo Paris A ella yo le llamo Paris Porque me da una onda Muy poderosa Muy de millonaria De mujer que está lista Para montarse su avión privado Y dirigirse hacia Europa Me recuerda a Paris Hilton No sé por qué Miren como pueden ver El acabado Es bien bonito Un pelo carísimo Pero también muy bello Esta es de mis favoritas Me la he puesto apenas Como par de veces O sea que es relativamente nueva Y es también de mis favoritas El rubio es uno de los colores Que más me gusta utilizar Esta es mi Madonna Que se podrá ver quizás Un poquito simple Pero les puedo asegurar Que no lo es Porque aunque en el frente Luzca así Cuando uno se va virando Y ella toma pues esta forma Acá atrás De cebolla recogida De cosa que yo no sé qué es Está un poquitico también necesitada De arreglo De apoyo De ayuda Pero aún así es un pelo hermoso Es un pelo espectacular Que también me costó muy caro Y me encanta Aquí les presento a Madame Madame es la cosa bien así De latigazos De soy una perra De estoy mojada Encharcada La hice en honor A la gira Liberation De Cristina Aguilera Para cuando tuviera que personificar Algunos de los números De esta gira Como pueden ver Es un pelo sencillo No tiene nada del otro mundo Da una sensación Como si estuviera un poquitico mojadita Y tiene su flequillito Es la cosa también lista Para salir a janguear Es un pelo más moderno Más del año 2008 2008 Really 2018 Y también me gusta muchísimo Esta niña se llama Cruella Cruella es la típica De cosas para Halloween De la señora seria La señora mayor La señora molesta La señora fina Pero que a la vez también Es un poquito aventurera Descarada Vividora Hay que arreglarla un poquitico Porque si pueden ver Miren Está un poquitico despeinada Por acá atrás Pero igual Da la fantasía Ella despeinada Pero vende la ilusión Esta es Demi Demi Es obviamente en honor A Demi Lobato Me gusta ponérmela Cuando voy a hacer a Demi Es normal Una peluca negra Con sus curly Con sus Tú sabes Sus choronguitos Pero me gusta mucho Porque me hace sentir mujer Me hace vivir la fantasía Y también Bueno Tengo que darle una arregladita Porque hace tiempo No la utilizo Este video Fue muy de momento Muy a lo loco No fue planeado Pero bueno Acá está Demi Demi ¿Qué Demi? ¿Quién coño es Demi? Demi Este es Demi Que también podría ser Un poco como lo que la cosa Ador Delano En fin Esta es Lucy Lucy como pueden ver Es rubia Con raíces negras Un poco Como que con rizos No es larga Pero tampoco es cortica Lucy Más o menos representa Lo que es la cosa Para pasear Para salir Pero si hay calor No quiero que el pelo Me quede muy largo Pues entonces un poquito Más cortico Pero a la vez Es un pelo con vida Que tiene volumen Me gusta mucho Cuando voy a hacer Baladas latinas De señoras Que están ya Por ejemplo Entrada en más años Como Yuri Por ejemplo Y esta pues Me gusta mucho Mi Lucy 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 A esta le puse Mimosa Mimosa como pueden ver Es un colorcito Un poco moderno Un poquito Como que del 2018 Mimosa me gusta mucho Porque Mimosa Es la que me hace sentir Así como que bien mujer Bien realizada Bien completa Bien entera Bien feliz Y entonces nada Como pueden ver Mimosa también pues Tiene su volumen Tiene sus Crespitos No me gusta tanto Así el pelo Como que el ácido muerto Me gusta un poquitico Pues como que tenga Un poquitico de vida Y acá la puede ver Está un poquitico Maltratadita la niña Hay que darle una pasadita De mano Pero me encanta Esta es mi mimosa Aquí les presento A Catherine Catherine es la que me sirve Para Chicago Es la que me sirve Para hacer cosas De los años 20 Los años 30 Es loca Es tú sabes Un poco Farandulera Putica Se hace la mujer Porque parece Lacia Parece real No es de mis favoritas No la utilizo tanto Me la he puesto Es acaso Una vez Dos Cuando más Y es ya Súper vieja Pero bueno Aquí está Mi Catherine No es negra Como la de Catherine Z. John En Chicago Pero igual Aquí se pone así Porque me recuerda Muchísimo la película Esta que ven aquí Y se llama Niki Niki Es la de raíces negras Con pelo blanco Grey O sea grisecito Niki es un poquito más Para jangueos pequeños No me gusta sacarla tanto A la calle Porque tiene Como pueden ver El inicio de la peluca En un estado Un poco deprimente Ya que no es lace from Pero tampoco la supieron hacer Con mucha calidad En el frente Entonces no me gusta Sacarla tanto Pero bueno La saco de vez en cuando La utilizo a veces También en mi canal De YouTube Creo que tengo Como par de videos Con ella Y esta es La pequeña Niki Esta es Vanessa Vanessa es la que te va A quitar el marido Vanessa es la que Tú no sabes Cómo la vas a encontrar Es la bipolar Es la que un día Tiene el pelo rubio Un día lo tiene naranja Un día lo tiene rojo Un día lo tiene negro Vanessa es la loca La psicópata Vanessa es la que me pongo Cuando quiero salir así La cosa Fuego Candela Me encanta Vanessa De hecho hace rato No me pongo Vanessa Vanessa está maltratadita Está pidiendo a gritos Una ayudita De cepillo y laca Primero pasando por la lavadora En fin Vanessa está de pinga Pero esta es mi Vanessa ¡Vanessa! Aquí les presento a Lourdes Lourdes como pueden ver Es súper cortita Es así Ay no sé Es rara No me gusta mucho Yo de hecho Le he dejado para sketch Para comedia Para cuando tengo que hacer Personajes de más mayores No me gustan mucho Las pelucas cortas Aunque tengan obviamente Peinados femeninos Porque siento Que por Es Una razón Es que estoy usando Una peluca Porque quiero que se vea La cosa Tú sabes Entonces cuando tengo que ponerme Estos pelitos hijos de puta Así Súper cortos Cochinitos No vivo la fantasía No me siento mujer No me siento feliz igual Pero bueno Aquí está Lourdes Les presento a Kelly 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 es la de los videos La de los reportajes La de llegar a todas las discotecas Me la pongo siempre para llegar Me la pongo para cuando tenga Hacer hosting Y tengo que estar horas de mujer Pues me gusta usar una cortica Pero que a la vez esté bonita Para que no me dé tanto calor Y no más físico Y me la he puesto muchísimo En mis videos de acá de YouTube Así que esta posiblemente sea La que más haya salido en los videos Como pueden ver Es cortica Pero es cómoda Es la cosa presentadora De televisión De canal americano Así que este es Kelly Aquí les presento a Gaga La nombré Obviamente En honor a Lady Gaga Porque no sé Si ustedes recordarán Que Lady Gaga Tuvo una etapa Que usaba una peluca Muy parecida a esta Como pueden ver Es un naranja chillón Con pedazos de rubio En las puntas Esta peluca Les puedo decir Que es la más odiada Por todos mis amigos Nadie la soporta Le tienen un odio A esta pobre infeliz peluca Que ustedes no tienen una idea Está maltratadísima Porque no me la pongo Hace siglos Hay que arreglarla Pero bueno Se las quería presentar Así que esta Es mi odiadísima Queridísima Gaga Les presento a Rosita Obviamente Rosita Se llama Rosita ¿Por qué? Porque Tiene rosado Me la he puesto también O sea Creo que para canales De En los que he trabajado O he participado Me la he puesto también Para acá Para YouTube Me la he puesto Para llegar Para irme Nunca he hecho show Con ella Porque no la siento Muy segura Pero me gusta Es un pelito muy bonito Que cuando la vi Me gustó Me encantó Pero Me sentí engañado Porque cuando la compré Pensé que iba a tener Lace front Y no tenía Entonces me ha dado A veces muchos dolores De cabeza Pero aún así La quiero Y la estimo mucho Esta que ven acá Es la pequeña Ariana La pequeña Ariana Ya como pueden ver Está destruida No da más Ya este pelo Rindió Todo lo que iba a rendir Como pueden ver Es súper largo Pero ya Entiendes Ya le llegó A la pobre O sea A su momento Entonces Como Ariana Me dio tantos momentos gratos Y la disfruté tanto Decidí Pues Como cuando mismo Sucede con nosotros Los seres humanos Cuando alguien se muere Pues tratamos de Traer Algo nuevo A la vida Y si alguien se va Pues le buscamos El reemplazo Por cada muerte Una vida nueva Entonces Como ya a Ariana Le estamos haciendo Hoy la despedida oficial Aquí en este video En mi canal Porque más Nunca Va A existir La vamos ya A desaparecer A cremar Y vamos a regar Las cenizas En el mar Entonces La pequeña Ariana Hoy se despide Yo solamente le quiero decir Que la amo Que la quiero Que fue una muy buena amiga Me dio momentos muy gratos Y Para Entonces Cubrir la ausencia Que me va a dejar Mi pequeña Arianita Pues Entonces Le voy a presentar Ya como Última peluca De este video A la nueva Ariana Que acaba de llegar Mi nuevo bebé Les quiero decir Que estos no son Todos mis pelos Tengo muchos más Lo que pasa Que Ahora mismo Muchos no los Los encuentro Otros están tirados Que están tan horribles Que no me dio tiempo Ni siquiera Pasarles un cepillo Para sacarlos En este video Pero tengo quizás Como unas 10 pelucas más Entonces les voy a enseñar A la suplente De esta niña Que así Pues vamos a estar Ya despidiendo Este video Y aquí les presento A la suplente Como pueden ver Esta nueva de paquete Casi que me acaba De llegar Muchísimas gracias A Carlos Armenteros Que fue la persona Que me la hizo Carlos Armenteros Los invito Por favor A que chequen Sus redes sociales Es un diseñador Un estilista Es también Una draga Muy conocida En el área De Wilton Manors En Fort Lauderdal Acá en la Florida Carlitos De verdad Que hace unos trabajos Espectaculares Quiero de hecho En un futuro Hacer un video Con él En su casa Para ver Todo su trabajo Que es espectacular Si quieren un pelo Espectacular Genial El bello Pues por favor Localicen a Carlitos Esta nuevecita Miren Todavía tiene Hasta el lace front No se le ha cortado Como pueden ver Es épica Es divina Tiene su coleta Tiene su Tú sabes Su cosa La cosa Ariana Ay ella está viviendo La fantasía Cariño Y pues este Es el reemplazo De mi antigua Ariana Pues esta va a ser Ariana 2.0 Obviamente Ariana Grande Nunca ha salido Con un pelo así Pero igual Como quiera que sea Quería reemplazarla Por lo menos Con la coletilla Y el mismo color De cabello Y nada mis amores Así me despido Los amo Los adoro Espero que este video Les haya gustado Por favor No me quieran matar Se me quedaron Muchos pelos Pero bueno Algunos de ellos Que no saqué En este video Pues ya los he utilizado Por ejemplo En videos de acá De mi canal O en mis shows Que las fotos Las pueden ver Si van a mi Facebook Y a mi Instagram Donde siempre estoy poniendo Todas las fotos Y los videos De mis shows Así que así me despido Los quiero Los adoro Y nos vemos En un próximo video Chau Chau